Si me preguntan cuál es el principal problema de México, qué es lo que tenemos que erradicar, qué es lo que tenemos que desterrar de México, dígalo en lo que tarda parado en un solo pie, la corrupción. ¿Cuál es el principal problema de México? La corrupción. El segundo problema de México, la corrupción. El tercero, la corrupción. Ya vieron que estoy checheando, pero todavía…